La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. A cinco votos se quedó el intento de censura y destitución de tres vocales de la Judicatura y su expresidenta. Se requería en 92 y la intención de UNES y PSC logró 87. Aquí la crónica del sonado juicio político. Había tensión. Los legisladores miraban el monitor para ver cómo avanzaban los votos. Al final, sólo 87 asambleístas apoyaron el pedido de destitución de los tres vocales del Consejo de la Judicatura. 49 se abstuvieron. A pesar del respaldo de parte de la izquierda democrática, al correísmo y el Partido Social Cristiano en esta moción, no convencieron a todo Pachacútic y así no se alcanzaron los 92 votos que necesitaban. Manipularon la justicia, donde utilizaron la justicia para favores políticos y personales. No nos olvidamos de eso. El presidente de la Asamblea de inmediato cerró la sesión. Y no dio espacio para que alguien pida la reconsideración, es decir, que se consulte al pleno si quieren votar otra vez. Algo que al no decidirse este jueves queda abierto para la próxima sesión. ¿Qué puede ser en la semana entrante? Y ahí nuevamente la invitación a los ecuatorianos a estar vigilantes, porque cambios de posiciones con un fin de semana intermedio, sólo pueden decir otras cosas, pero estamos seguros que eso no sucederá. El debate en el pleno empezó así. Señores asambleístas, por favor. Al punto. El correísmo. De repente se refirió al presidente de la Comisión de Fiscalización. Y a usted, sí, a usted, señor denunciólogo, míreme, por favor. A usted, asambleísta, sáquese ya su careta. Señores asambleístas. De algo así. Y Villavicencio respondió desde su curul. Pero más bien el presidente le llamó la atención. No veas el labor. Pero aquí lo que importaban son los votos. UNES y el Partido Social Cristiano, con parte de la izquierda democrática en el bolsillo para votar por la destitución, buscaban, insistían a Pachacuti para que se una. Serían los votos que les podrían hacer falta para sumar los 92 necesarios. Un llamado fundamental a mis compañeros de bancada de Pachacuti. Cuidado hayan caído en el tema del reparto. Y cuidado le den la espalda a su gente. Cuando nos necesitan, nos quieren dividir. Pero cuando ya nos usan, se olvidan de nosotros. Por ahora, los vocales de la Judicatura se salvaron de la destitución. En la próxima cita se sabrá si eso se confirma. En la sesión de ayer por la tarde, los tres vocales del Consejo de la Judicatura no fueron censurados ni destituidos por la Asamblea Nacional. Las bancadas del Correísmo y del Partido Social Cristiano no alcanzaron los 92 votos necesarios en el juicio político más importante de lo que va del año. ¿Qué tesis o qué prácticas políticas se lograron imponer en esta agotadora sesión? Para responder a estas dudas, nos acompaña esta mañana Esteban Torres Cobo, integrante del Consejo de Administración Legislativa y coordinador del Partido Social Cristiano y Aliados. Asambleísta Torres, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Carlos. A las órdenes. ¿Está dicha la última palabra en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura? Bueno, evidentemente en un primer momento legislativo se agotó con la votación y queda abierta, si alguien lo quiere proponer, en la próxima sesión una reconsideración que podría evidentemente cambiar o mantener la decisión tomada por el Pleno. ¿Y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debe reinstalar la sesión y plantear la reconsideración de la votación tal como lo permite el Código de la Función Legislativa? ¿O es que tiene que algún legislador mocionar esa reconsideración, cerrarse la sesión? ¿Cómo quedaría esta última etapa del proceso? En una nueva sesión simplemente un legislador, cualquier legislador puede mocionar la reconsideración y en virtud de que es la siguiente sesión estos temas se tienen que tratar. Es curioso, no es que ayer se cerró la sesión abruptamente, nadie pidió la reconsideración. El gobierno festejaba con Pachacútic el resultado y se olvidaron ese momento de mocionar la reconsideración. Eso quiere decir que si el día, la próxima sesión que entiendo sería el martes, no se toque ese tema, el tema ya quedaría zanjado. Así es, esto solo se puede tratar en la siguiente sesión que sea convocada para el pleno. Y asambleísta, ¿hasta el martes hay cómo reconquistar los votos de Pachacútic? Bueno, habrá que ver qué pasa con Pachacútic, especialmente con los cinco legisladores, porque es muy curioso, sume usted 87 más 5 y le dé el número mágico y ahí entenderá por qué el Ejecutivo firmó un papelito sin importancia en la Fiscalía con la consigna de ayudar a quienes en un principio había denunciado de forma muy fuerte. Así que habrá que ver. Y si no hay votos, no hay votos. Eso sí tenga la seguridad que ahora sí insistiremos con un juicio político a estos vocales del Consejo de la Judicatura por los famosos audios. Porque ayer en el debate, curiosamente, los legisladores decían, esa no es la causal. Como que un juicio político no evaluara también la probidad y la honestidad del funcionario que está siendo sancionado e investigado. Ahora, asambleísta, ¿cómo sería lícito este cabildeo adicional toda vez que hemos escuchado una cantidad de versiones sobre negociaciones, chantajes, gestiones personales del propio presidente de la Corte Nacional para descabezar a la Judicatura? Los asambleístas del gobierno han dicho que este fin de semana pudiera el Correísmo y el Partido Social Cristiano intentar buscar los votos de Pachacuti para reconsiderar la votación el día martes. Bueno, la próxima semana va a ser muy curiosa porque el gobierno, por esta votación, vendió hasta los muebles, al igual que el Consejo de la Judicatura. ¿Y qué sentido? Entonces, vamos a ver si la próxima semana les cumplen lo que les han ofrecido en direcciones provinciales a nivel estatal, direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, qué más le habrán ofrecido y además ayudas en procesos que tiene cada uno de los legisladores. Y por eso va a estar muy curiosa e interesante la próxima semana porque vamos a ver si les cumplen. Yo tengo la seguridad de que no les van a cumplir. Del otro lado también se escuchaba a asambleísta que a los legisladores también se les ofrecía impunidad a lo largo de una nueva judicatura. Es decir, el toma y daca ha sido la marca a lo largo de este proceso y eso quizás es lo que deberíamos reflexionar asambleísta. Eso es no entender para qué es función el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano disciplinario y administrativo, jamás jurisdiccional. Y aquí no hay un juicio político a ningún juez, hay un juicio político al órgano administrativo de la justicia. Así que no hay posibilidad alguna ni de ayuda si alguien tiene un problema o de algún tipo de componente en este caso. ¿Por qué se debió censurar a los vocales de la Judicatura asambleísta? ¿Cuál debería ser la gran lección que tiene que tener claro el Ecuador luego de estos hechos? Bueno, es muy curioso cómo nace este juicio. Este juicio nace presentado únicamente por UNES, sin el respaldo del Partido Social Cristiano. En el camino se da la coyuntura de la señora Yori, se comprueba la injerencia judicial en esos casos, específicamente en esas dos medidas cautelares entre gallos y medianoche, que todos sabemos cómo se consiguieron, porque en las acciones de protección, cuando ya pudimos actuar en audiencia, logramos probar y ganar esas acciones. Pero así nace este juicio. Y en el camino, como le digo, se ve claramente la injerencia judicial, y al menos para la bancada social cristiana, ese fue el punto principal. Más allá de que la causal jurídica era de sobra probada. A ver, entonces, esto quiere decir que lo que se buscaba en un inicio era analizar si fue correcta o no la evaluación de los jueces de la Corte Nacional en 2019 y no en 2020. Pero usted a eso le añade la manera en la que Yori planteó las medidas de acción para evitar su destitución. ¿Eso es lo que motiva, según ustedes, un juicio a la judicatura? A ver, la causal jurídica por la cual inicia el juicio está sobradamente probada. Pero sobre eso no hubo votos, o al menos sobre eso fue la reflexión hasta la tarde del jueves. Hubo una reflexión inicial de no apoyar ese juicio por eso. En el camino se comprueba con los audios la injerencia de estos sinvergüenzas, de estos vocales del Consejo de la Judicatura, presionando a los jueces de la Corte Provincial, intentando allanarnos los domicilios de algunos legisladores, y yo vi la orden con la que lo querían hacer en contra de mí. Y ahí se comprueba, evidentemente, el nivel de podredumbre que tiene esta justicia. Nadie dice que antes las cosas estaban perfectas, o que en el futuro las cosas van a estar bien. O que estaban peor, asambleísta. Pero no pueden estar tan podridas como están ahora. Y esa es suficiente motivación política y jurídica para tomar la decisión. ¿La judicatura de Murillo es peor que la de Gustavo Yal, que asambleísta? Yo creo que la justicia ha tenido problemas severos durante muchísimos años y décadas. Pero si comparamos Yal con Murillo, digo. Habrán tenido aciertos de esta judicatura, la otra también, y por supuesto errores que se han criticado. Pero ¿cuál es la diferencia de la bancada social cristiana con el resto de bancadas? Que siempre hemos criticado eso y nos hemos opuesto. Lo curioso es que los que antes criticaban, hoy aplauden, especialmente el gobierno, porque cuando las decisiones van en su beneficio, ahí sí les gusta tener una justicia amanezada. Esa puede ser una doble moral. Pero ayer, mejor dicho, el miércoles, el presidente de la judicatura decía que el asambleísta interpelante del PSC, el asambleísta Almeida, curiosamente, fue uno de los diputados que se tumbó a la Corte Suprema de Justicia en el 2004. Es decir, lo consideraba un político experimentado para tumbarse a las justicias en el Ecuador. Bueno, en esa defensa también hablaron de ética y, curiosamente, la única asambleísta que aplaudió fue la asambleísta Yori, ¿no? El momento de que el doctor Murillo dijo que ha actuado con ética en sus acciones. Tampoco desmintieron los audios. Es curioso. Dijeron que se obtuvieron de forma ilegal, pero jamás desmintieron la veracidad de esos audios. Así que para nosotros está comprobada la razón para censurar a estos vocales. Es decir, asambleísta, ¿habría un nuevo intento de enjuiciar políticamente la judicatura, esta vez por audios como el del vocal Juan José Murillo, que circuló, ¿no es cierto?, en los últimos días, que se atribuye como presión directa sobre los jueces? Por supuesto. Si este juicio no llega a prosperar, nosotros como bancada césar cristiana anunciamos desde ya un juicio político por los audios. Para ver ahí sí cuántos legisladores dicen, no voy a tomar una decisión por eso. Y ellos serán los que tienen que responder a sus electores. Porque una cosa es defender a santos y a santas. Otra cosa es defender a estos vocales del Consejo de la Judicatura, empleados de Carondelet, que se ha comprobado cómo actúan en la justicia. Asambleísta, ¿y el relato de que el objetivo era tomarse el control de la justicia a través de este tema, en donde se acusó directamente al correísmo y a los socialcristianos, ¿dónde queda? ¿Cuál es la explicación? Es el mismo relato cancino y podrido del gobierno desde el año pasado. Vea usted, se decía que queríamos adelantar los juicios, no se ha adelantado ningún juicio. Los reemplazos de los vocales del Consejo de la Judicatura no los nombra la Asamblea. Están nombrados desde hace más de tres años, desde la época del Trujillato, y por supuesto de una asamblea con una configuración política distinta. Ninguna cuchara tiene ahí que meter la asamblea. Así que es uno de los relatos desesperados del gobierno, que ayer festejó a viva voz y con golpes en el pecho con Pachacútic, que sostuvieron a sus empleados en el Consejo de la Judicatura. ¿Y no es verdad que la doctora Elsie Celio, que el señor Jaime de Ventimilla, son personas muy cercanas al socialcristianismo, al igual que el actual consejero Muñoz, al que supuestamente van asambleístas y figuras socialcristianas a conversar con él? De hecho, no. Y siempre se discutió la posibilidad de que haya un juicio contra todos. El problema es que cuatro de los cinco fueron los que al menos aprobaron ese proceso de evaluación que recibió tres sentencias en contra, dos nacionales y una internacional, y que además le van a hacer pagar al país 11 millones de dólares a los jueces evaluados. O sea, esta reflexión alrededor de cómo se evaluó y de las multas que tocará pagar el Estado no quedaron zanjadas entonces en el debate político. No, por supuesto quedaron zanjadas. Les le digo, una decisión que motivó el juicio político tiene, como le digo, una resolución judicial de la Corte Constitucional, de la Corte Provincial y de un organismo internacional sancionando y además condenando a pagar al Ecuador 11 millones de dólares. Entonces, que ahora me digan, estas personas no se merecían este juicio político es para mí absolutamente inverosímil. ¿Y cómo queda, asambleíste, el relato alrededor de la impunidad? Es decir, que toda movida en la que avanza el correísmo es para tirar abajo los juicios emblemáticos que han complicado la situación política de Jorge Glass, Alexis Mera y el expresidente Rafael Correa. Lo primero, el Consejo de la Judicatura no puede revisar sentencias, no puede emitir sentencias, así que no hay forma alguna... Pero sí cambiar los jueces que luego puedan hacer ese trabajo. Esa ha sido la preocupación que ha mantenido la Judicatura actual y algunas personas que han apoyado ese juicio. Tampoco puede cambiar jueces al antojo, es precisamente el motivo de este juicio, porque aquí se hace una evaluación para sacar en ese momento a jueces incómodos, nombran a jueces temporales en la Corte Nacional, algo que nunca se había dado, y por eso, como le digo, al menos la bancada social cristiana toma esta decisión en rechazo a la actuación de los vocales de la Judicatura. ¿Por qué esos jueces temporales son los que podrían eventualmente ser reemplazados por jueces que pudieran revisar esos casos? Esa es la preocupación. Jamás debieron haber existido con jueces temporales. Esa fue una figura que se inventaron para llenar los puestos luego de que habían sacado a los jueces incómodos. Pero aquí lo que todos buscamos es jueces probos, jueces ni que persigan, pero que tampoco que ayuden, que fallen en derecho. Y estaremos vigilantes de lo que puede hacer a través de la Asamblea frente a la justicia, que no significa cambiar jueces, pero sí comprobar que en las decisiones hayan precisamente motivaciones que se enmarcan dentro de la Constitución y la ley. ¿Y no siente usted que en este caso el Partido Social Cristiano quedó muy comprometido con el correísmo? Es decir, al mantener ustedes una agenda propia, como la que me ha mencionado esta mañana, esto como que se diluye y más bien dicen, no, lo que está operando es una alianza entre el correísmo y el Partido Social Cristiano para tomarse ahora la Judicatura, y después el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo queda esa imagen del PSC frente a la comunidad por estos hechos? Bueno, el PSC en estos meses de Asamblea ha subido cinco puntos de valoración a nivel nacional, entonces yo creo que está haciendo las cosas bien, más allá de con quién vota o no en el Pleno. Vea usted que lo de ayer no es un PSC, estamos hablando de la izquierda democrática, de un sinnúmero de asambleístas independientes, quienes no leen el mensaje de la votación el día de ayer, que es una mayoría muy sólida, no de 70, no de 75, de 85 asambleístas están equivocados, así que vamos a ver qué pasa. Quizás la próxima semana en una reconsideración, si se propone, no cambie el destino de este juicio, pero en la Asamblea, yo sí le puedo decir, hay una mayoría que no se va a dejar ni mandar, ni mangonear de ninguna otra institución. Entonces la mayoría PSC, UNES está vigente y está claramente consolidada. UNES y PSC no logran 70 votos por su cuenta, por eso le digo, hay muchos asambleístas independientes y de otras bancadas que se suman en las votaciones. El siguiente paso es el juicio político contra los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana Asambleísta. Ya se abocó conocimiento, es un juicio que tiene que seguir su trámite, más allá de que va a haber una vacancia legal legislativa, y cuando llegue el momento habrá que tomar la decisión, aunque en ese caso evidentemente el requerimiento son 70 votos y no 92 votos de caso. Claro, es mucho más fácil. Bien, estas han sido las reflexiones del asambleísta social cristiano Esteban Torres. Gracias por estar en contacto directo. Volvemos con Ramiro Rivera, consultor político, ex vicepresidente del Congreso. Las posturas partidistas en este juicio político donde desde todas las bancadas se señalan querer meter las manos en la justicia, ¿está claro? Ya regresamos. En Argentina hay conmoción. Ayer cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llega a su casa, un hombre se le acercó y casi de frente disparó contra la segunda mandataria. El arma no se activó. Ocurrió anoche cuando la vicepresidenta de Argentina llegaba a su casa ubicada en el barrio Recoleta de Buenos Aires después de participar en una sesión del Senado. Apenas se había bajado de su vehículo y rodeada de una marea de sus partidarios trataba de saludar a todos cuando varias cámaras captaron esto. Un hombre armado que se abrió paso entre la multitud le apuntó con una pistola en el rostro y disparó pero el arma se trabó. El agresor fue neutralizado y detenido por los agentes de seguridad mientras que Fernández ingresó a su vivienda sana y salva sin entender lo que había ocurrido. El sujeto fue identificado como Fernando Andrés Abag Montiel de 34 años oriundo de Brasil y tiene antecedentes penales. Tras ser informado del caso el presidente de Argentina Alberto Fernández en cadena nacional expresó Este hecho es de una enorme gravedad. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. La expresidenta Cristina Fernández de 69 años está en medio de una polémica pues la semana pasada dos fiscales federales pidieron 12 años de prisión en su contra por liderar una supuesta trama de corrupción y fraude para el Estado. Esto desembocó en manifestaciones a favor y en contra que derivaron en enfrentamientos en el centro de Buenos Aires. Hay dos maneras de leer el desenlace de este juicio político fallido a la judicatura. Por el momento en contra de todo pronóstico no hubo los 92 votos. La primera lectura es desde la decepción porque más allá del resultado de este proceso vemos que la justicia no ha logrado una auténtica independencia y siempre está a merced del cálculo político. La otra forma de leerlo es desde el mapa de los ganadores y de los perdedores en donde al parecer el gobierno consigue un triunfo en medio de tantas derrotas juntas. Por eso está con nosotros Ramiro Rivera Molina ex diputado demócrata cristiano ex vicepresidente del Congreso Nacional y articulista de Diario El Comercio. Doctor Rivera buenos días bienvenido a Contacto Directo. Carlos buenos días. En verdad la destitución de esta judicatura es la puerta abierta para que el correísmo se adueñe del poder judicial. Bueno lamentablemente la historia del Ecuador es una justicia condicionada apremiada capturada por la política. Quizá el único intento más serio en los últimos 40 años y pico fue la reestructuración de la Corte Suprema en el 97 luego de la destitución de Bucarán y quizá esa ha sido la mejor magistratura que ha tenido el Ecuador. luego vino el Coronel Gutiérrez y echó al traste a la Corte Suprema en el 2004. Pero esa magistratura doctor Rivera estuvo salpicada por la influencia de Febrez Cordero y de los socialcristianos en los juicios poderosos que por eso fue que se cayó. No podían haber habido uno o dos juristas cercanos al líder que usted menciona pero le puedo mencionar media docena de juristas de enorme probidad y de respetabilidad que fueron seleccionados en un comité o en una comisión coordinada por el jurista Alberto Ray. No todo es malo Carlos en el Ecuador. No es bueno siempre poner en blanco y negro. Hay matices. Pero lo que realmente despedazó a la justicia ecuatoriana fue la metida de mano en la consulta popular del 2011 porque a confesión del señor Correa dijo que él va a meter la mano a la justicia en la misma consulta popular donde introdujo reformas para estrangular a los medios de comunicación colectiva y entonces el Ecuador lo que ha hecho es heredar una justicia hecha a la imagen y semejanza del señor Correa y del inefable señor Yalc. Pero lo mismo se dice hoy doctor Rivera que esta judicatura responde al poder político del gobierno entonces nunca vamos a salir de este círculo vicioso Esteban Torres decía hace un momento estos jueces sinvergüenzas esta gente de la judicatura está funcionando y operando a favor del presidente Lazo y de Guadalupe Lo que pasa que en cada conflicto recurrente que tiene el Ecuador cada actor político ve desde una visión y desde su perspectiva propia pero es verdad uno de los grandes problemas de la democracia ecuatoriana es que no ha logrado estructurar una función judicial profesional independiente autónoma cada vez no todos obviamente hay jueces que están condicionados del favor del dinero del poder o de o de la delincuencia organizada eso lo hemos visto con el uso y abuso del recurso de protección cuando delincuentes y narcotraficantes han gozado para seguir en la impunidad ese es un problema que tiene el Ecuador y quizá algún día cuando esta democracia pueda fortalecerse será posible cuando se construya constitución ojalá sea algún día pero bueno volvamos al terreno de lo complicado que es el tema político el gobierno hasta el momento ha ganado una partida importante si es que no se reconsidera la votación usted cree que es así se podría decir que el gobierno de Guillermo Lazo gana esta partida en la asamblea al salvar a la judicatura yo diría que lo más relevante es que el correísmo pierde porque es evidente que si no es posible poner a todos los actores políticos en un solo costal los motivos para la actuación del partido social cristiano quizá tiene una dinámica diferente al modus deseable que tiene el correísmo esta es una derrota de Correa porque mal o bien Correa quería borrar este consejo de la judicatura influir en el futuro para evidentemente desembocar en la revisión de los procesos y convocar o llamar a la impunidad por eso es todo el relato de supuesta inocencia que tienen ahora Lazo necesitaba estos resultados por decirlo menos es decir dado el ambiente de pesimismo y de marginalidad en el que ha caído el gobierno en gran medida por sus ausencias errores y parsimonias es decir esto le da un poco de oxígeno político a decir bueno el gobierno está operando algo se le acusa incluso de haber negociado cinco votos perdonándoles las investigaciones en la fiscalía cinco asambleístas de Pachacuti pero más allá de todo esto que suena turbio se puede decir que algo operó el gobierno en este proceso bueno se supone que cuando el presidente formule el desistimiento de la acusación a cinco legisladores de Pachacuti probablemente había un paso a una cierta conciliación no es menos cierto que si hay un movimiento político que fue judicializado perseguido a mansalva fue el movimiento indígena por eso no se comprende que algunos diputados de Pachacuti sean más correístas que con la identidad que puedan tener con su movimiento y Pachacuti desde el principio anticipaba de que no había tomado una decisión dio paso al proceso de enjuiciamiento pero nunca anticipó su posición lo vergonzoso y lo lamentable es lo que sucede con izquierda democrática de eso vamos a hablar porque quiero hacer un mapa de perdedores usted decía que el gran perdedor es UNES el correísmo pero como queda el partido social cristiano me da la sensación de que más allá de que ellos hablen de una agenda autónoma quedan muy vinculados al correísmo vemos a un asambleísta bisagra este señor Luis Almeida que se muestra muy cercano a esa forma de entender el manejo legislativo en torno a un juicio político como el de la justicia bueno evidentemente el que pierde en mayor porcentaje es el señor Correa el que pierde es el legislador Luis Almeida porque no siempre encaja en la imagen que el partido social cristiano podría vender pierde también en imagen lo que queda de la izquierda democrática luego de las denuncias realizadas por el asambleísta Dalton Bacigalupo gana en cierto sentido la certidumbre gana por el momento por lo menos en esto y en algo y en poco el gobierno nacional pero queda claro por ejemplo que los próximos que caerán de manera inequívoca serán los miembros del consejo de participación ciudadana y control social ahora bien usted tiene claro hacia donde camina el partido social cristiano en este momento en su agenda política bueno al partido social no nos olvidemos que el partido social cristiano hizo posible el triunfo de Guillermo Lazo no nos olvidemos el conflicto que se sucede el 24 de mayo cuando Lazo se desembarca de un eventual entendimiento con el correísmo y le confina a una esquina de rencor de resentimiento o de oposición al partido social cristiano yo entiendo que el partido social cristiano tendrá como objetivo preservar y conservar las áreas de dominio electoral que tiene en Guayas y en parte de la costa y con ciertos aliados en otros sectores del país pero ahí ahí sí se puede decir pues que hay organizaciones políticas que estarán en la vereda esperando que pase el cadáver de su enemigo y ese cadáver sería la derrota electoral de creo en las próximas elecciones doctor Rivera y que es más grave en este momento para el país a ver que se destituya a los consejeros de participación ciudadana en el próximo juicio político o haber preservado la judicatura tal como está organizada yo creo que es bueno haber preservado la judicatura este momento sobre todo para evitar el avance peligroso que tendría el correísmo en conquistar impunidad y bien agradecemos entonces al doctor Ramiro Rivera Molina por habernos acompañado en contacto directo y darnos su percepción de esta agotadora jornada legislativa gracias gracias de esta agotadora